Lo sé. You have defeated the boss. Now you are Big Boss. Bueno, vamos a ver, arrancamos. Inmediatamente Mystery atrapando el Jairo. Y lo tiene y no lo va a soltar. Lo soltó, lo soltó, sí, sí. Pidió que se lo devuelva y tenemos una muy buena presión de Big Boss que todavía no fue castigado. Lindos parries al neutraler. Esto es una muy buena conversión. Big Boss se sabe absolutamente todos los trucos de su personaje. Big Boss me da miedo. Big Boss sabe esas cosas. Big Boss lo pone a Mystery. Sí, en offstage situation, 99%. Todavía no lo deja aterrizar. Casi que se lleva el primer stock en cuestión de 30 segundos. Pero Mystery con la contraofensiva que se lo devuelve y le dice no va a ser tan fácil. Ahí muy excelente cómo conectaba el downer. No pudiendo defenderse al tiempo de ese láser. Big Boss está presionando incluso offstage. Sí, Big Boss también tiene muchísima presión, pero su porcentaje también sube. Y ya estamos en porcentaje Siben. Muy buen upper ahí abajo para evitar el Edgar. Esto es stock. Esto es sí, sí, sí. Ah, yo hasta había pensado que fue un Miss Input ahí porque quería un offsmash. No hay Miss Input. No, no, no. No hay Miss Input acá, ya no. Ya estamos en top 70. Tenemos a Big Boss con todo el momentum del mundo frente a un Mystery que no quiere ser absenteado. Un Mystery que se lo quiere llevar, quiere el win, quiere seguir por win the bracket. Pero pone enfrente a este robot que a pesar de ser un robot está lleno de alma. Vamos a ver qué puede hacer Big Boss en el borde. Oh, y ahí reconociendo que el Dauntil tiene posibilidad de tropezar. Reaccionando muy bien al tripping. Y Mystery no puede cerrar el stock. Y mismo con una lluvia de proyectiles y el dash attack de parte de Mystery. Ah, con Mistreator Scores a full blow. Sí, bueno, es inevitable. Es parte del trabajo. Tenemos el láser y un Mystery complicadísimo. Mystery que shieldea al Jairo. Un dato curioso es que muchas veces conviene saltarlo porque si lo shieldías lo puede sacar de nuevo. Ajá, porque desaparece, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver cómo se desenvuelven ahí. Cómo sale Big Boss de la esquina. Vemos que Mystery no lo deja escapar. Pero Big Boss con su láser que se abre camino. Se abre paso. ¡Ay, excelente! Cubrió todas las opciones. Y hay un Jairo de borde que lo empujó al Dolphin Lash. Muy curioso, pero tiene otro stock. Y una enorme ventaja Big Boss en este momento. Quiere este offset. De verdad lo está queriendo. Sí, sí. Big Boss está jugando súper sólido. Y está en camino al offset. Camino al primer game de este set. Vamos a ver si Mystery puede hacer algo para que esto no pase. Vamos a ver si Mystery logra hacer un comeback. Si se adapta. Si aprende qué hacer contra este robot que está enfrente de él. Situation peligroso. ¡Oh, no! Sabes qué, parecía que iba a reaccionar. Parecía que iba a haber ahí una joyita. Yo pensé que iba a haber un downer. Algo, algo muy loco. Big Boss no deja de sorprenderme. Mi estadía en México fue uno de los jugadores que más me sorprendió. Jugador que siempre me deja boquiabierto. Que tal vez se va a llevar uno de los primeros. Si no es el primer acel grande. ¡Con el wobble! Y colocando el Jairo para el assist. Empujándolo un poco. El Jairo regresándoselo. Y terminaron en un off smash. ¿Fue un two-stock? No, creo que no. ¿No? No estoy seguro. Me parece que fue un two-stock. Big Boss definitivamente sintiéndose el Biggest Boss. El Biggest Boss. Y un Mystery que algo no le gustó. Mystery que está pensando en qué tiene que cambiar. Busca recomponerse y avanza al game número dos. Mismos personajes. Vamos a ver cuál es el escenario para este segundo partido. Rob versus Lucina. Smashville va a ser. Otra vez K.K. Ryder haciendo aparición. Viendo si vamos a presenciar un upset. O si vamos a presenciar un sólido Mystery. Y esta vez Mystery cometió una presión incluso offstage. Pero tiene que ser algo con esa recuperación de Rob. Incluso presionando desde offstage como la anterior vez. No está seguro en ningún lado. Pero arrancan las conversiones de parte de Big Boss. Big Boss que no se lo va a dejar llevar tan fácil. Big Boss tiene todo el momentum del mundo. Pero tiene enfrente a nada más ni nada menos que a Mystery. Un jugador que ha jugado top 8 de Evo. Ha jugado un montón de torneos. Ha ganado cosas. Vamos a ver qué puede hacer Big Boss para defenderse de este jugador. Aparte de tequear. Muy bien. Y conseguir un neutraler. Full conversión de Senear. Conversión incluso de un opo. ¡Ay! El Jairo tiraba hacia el otro lado en el final del primer stock para Mystery. Cubre todo. Big Boss. No. Deja un gap. Big Boss impasible en el edge. No está dejando a Mystery hacer nada. Pero Mystery cayendo con un backer la opción ofensiva que necesitaba. Backer un poco desesperado. ¿Cuál le podría haber salido caro si era casi lo shieldeaba Big Boss? Y bueno. Arranca la ofensiva. Extiende la ventaja a Mystery. Vamos a ver qué puede hacer. Sigue conectando. Sigue arañando en el aire. Sigue sin dejar de bajar. Sigue abusándose de esa hurbox enorme que es Rob. Sí, por fin. Esa vez está poniendo a atropellar. ¡Uf! ¡Mistery! Ok, Mystery está enojado. Mystery claramente no estuvo conforme con el game número uno. No, ahora quiere una 2-stock de su parte. Quiere decir, esto no se ha acabado. Este offset vas a tener que trabajarlo. No te lo voy a dar gratis. Totalmente. Pero bueno, será más meritorio si lo trabaja. Impecable la conversión. ¡Oh! Pero Dolphin Slash ahí esa intangibilidad salvándolo de perder la stock incluso muy temprano. Off-Safe Situation nuevamente. Vamos a ver qué puede hacer Rob. Se va hacia el cielo. Busca cómo aterrizar. No consigue landear con el Near. Pero bueno, logra landear sin mayores preocupaciones. Y en el board de Big Boss, Normal Get Up no es castigado. Le dito parry a Jairo que no llega a salir. ¡Oh, no! Big Boss erdoció. Y ahora está en un game número 3. Esperemos que esto no le cueste porque estaba incluso teniendo la comeback. Lentamente. Pero sí. Lástima. Ahora vamos a ver, Mr. E. Realmente vemos esa fortaleza mental que tienen estos jugadores experimentados. No hay. Ok, nos vamos a ir a un game número 3. ¿Cuál va a ser el escenario? Spear Pilar, hasta donde yo cheque no es legal. Por favor, me gustaría que esos jugadores agarren versiones diferentes de otros estadios cuando hacen Finals Nation o Battlefield. Yo siempre que puedo agarro Midgar por Final Fantasy o Shadow Moses. Sí, eso es algo que deberían hacer más. Para empujar a Jairo. Pero Jairo que lo traiciona un poco a Big Boss y se aleja. Ese counter es castigado. Conversión completa de parte de Big Boss. Y ahora Mystery en estado de desventaja. Y ahora está doble Foder. Incluso ese Jairo, ¿viste cómo se curveó ese láser? Sí, 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 fue muy loco, la verdad. Esto es peligroso para Big Boss, pero vuelve muy bien con el Erdos. Llega a castigar con un dash attack, tirando la Misteria afuera. El counter no llega a ser castigado. Muy buen uso de láser, pero se está empezando a quedar sin batería para el láser. Tenemos a Per, ¿qué puede pasar ahora? Foder, fuera del stage. Y Mystery persiguiéndolo esta vez. Peleando con el Jairo ahí. Tratando de apagarlo y sin poder. Big Boss igual lo tiene, un porcentaje de muerte. Mystery tiene que tener muchísimo cuidado. A ver si Big Boss consigue un heavy hit o no. Los rebotes del láser son muy extraños. Creo que eso es lo que estaba buscando. Esto es castigable, puede ser stock. ¡Ay, creo que el Jairo! Y sí lo esperó. Creo que el Jairo lo arruinó. Probablemente. Creo que quería intentar una conversión así muy fancy con el Jairo. Porque sí lo esperó. Eso estaba buscando. Esa es la razón por la que quiso elegir Lailar. Yo creo que quiso hacer un up till upper, pero el Jairo desvió a Mystery sacándolo del upper. Y podemos ver en la player camp de Big Boss que hay algo que no le está gustando. Hay algo de este partido con lo que no se encuentra conforme. Pero va a seguir peleándola. No está nada perdido. Muy bien Mystery esperándolo. Yéndolo a buscar afuera. Y la contraofensiva de aparte de Big Boss que le dice Salih. Afuera. Déjame regresar en paz. Sí. Let me go back. Down smash. No es lo que querés. Big Boss cada vez se nota más emocional en la player camp. Cada vez más disfrutado con algo. Y Mystery mucho más sólido. Mystery respira. Y tiene dos stock de ventaja. Big Boss está un poco más lejos del upset. Pero todavía puede pasar cualquier cosa. Recordemos que esto es smash. Recordemos que es lo mejor de México. Big Boss. El mejor romp del país. A ver. ¿Qué puede hacer? Quiere conectarlo. Y esa hitbox extendida que le está dando. ¿Sí se muere? Sí. Se muere. Se muere. Se muere. Por el robo arm. Va a ser suficiente para quitar el stock. A ver. ¿Qué pasa? A ver Big Boss. No todo está perdido Big Boss. Jugué suficiente Metal Gear Solid para saber que no está perdido Big Boss. Mystery ahorita tiene el lujo de poder tomar esas opciones. Quizás un poco inseguras. Pero para construir el porcentaje que tiene. Porque tiene una stock entera con la que trabajar. Está presentando una pared muy buena con su espada. Y Big Boss que se va hacia los cielos para aterrizar. Pero no encuentra dónde. Y no había aterrizado. Mystery cierra el trabajo. Get the job done. Con un muy lindo backer en la orilla. Justo. Además. Big Boss lo tuvo cerca. Lo saboreó. Pero Mystery que le dijo no.